¿Qué es el Deporte de Fútbol? Pues como en México se maneja mucho en cuanto a pesos y estaturas, pues yo tenía que estar tres categorías arriba, un poquito más grande de lo normal y yo realmente no, no se pudo. Yo realmente jugar fútbol americano ya formal, pues fue hasta que entré a la preparatoria. Yo fui a hacer mi examen de admisión para la preparatoria y estando formado se acerque el coach a invitarme, el coach Edgardo Sánchez, en ese momento una prepa de Monterrey, de la Universidad de Nuevo León y él me invitó a jugar. Yo ya venía, yo ya iba con la intención de jugar y bueno, precisamente ahí se dio contacto. Y asistí a la primera práctica y bueno, por el tamaño y estatura, pues fue mi posición de línea de ofensivo. Pero una grata experiencia y creo que fue algo muy bonito. Conocer partes del mundo, amigos, mi esposa fue gracias a uno de los viajes que tuve por estar jugando. Y pues una de las más gratas experiencias en la parte laboral, pues poder estar realmente, estuve en tres equipos, tres años, yo creo que fue algo muy bueno para mí. Realmente, gracias a Dios, a través del fútbol americano, todo lo que tengo ahorita, todo lo que he logrado hasta ahorita, ha sido a través de este deporte. Tanto amigos, familia, todo, experiencias, conocer muchas partes del mundo. Y creo que ahorita lo más importante es dejarle esa parte a los niños. Que siendo constantes, este deporte te puede formar mucho carácter y te puede conocer a tus mejores amigos. Los puedes conocer en el campo, son alguien que siempre puedes contar con ellos. Y creo que esa es la parte más importante. Todo este deporte, lo que es el fútbol, te deja bastante. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ramiro Pruneda y los invito al training session de Performance Sons. Performance Sons.